Creo que esta madre ya está grabando ¿Cómo que no sabes si está grabando o no? A ver Creo que ya está ¿Querías decir algo antes de empezar? Que no se olviden de Cajear sus puntos de los juegos nuevos que tienen Ah, sí Ya vi que eres medio miope Pues miren, cada vez que compren un juego nuevo Siempre, siempre de cajón Les va a venir Una serie de puntos que son como de regalo Para que los puedas canjear en la tienda Aunque si es un juego muy viejo Tú ya me habías dicho que tienen fecha de caducidad Exactamente, no es tan fácil Por ejemplo, ahorita que estamos estrenando el Pokémon Snap ¿Cuántas monedas nos van a dar? A ver, dale play Y es el sorprendente Cantidad de 60 monedas Y 60 monedas, ¿como cuántos pesos equivale? No son pesos Bueno, sí Sí, sí, o sea, ha transferido a moneda de ahorita ¿Quién sabe, verdad? Como yo lo tengo en la zona de Estados Unidos Me lo dan en dólares Y es 0.60 centavos de dólar Ah, entonces a lo mejor aquí son ¿60 centavos de dólar? ¿Tan poquito? Cada 100 son un dólar Muta madre, son como 10 pesos No mames Son 12 Ay, la misma ver... Bueno, ok Aquí en esta ocasión nos dieron 60 monedas Y se las vamos a echar al fondo A obtener puntos para este programa Ok Nada más den que cargue Porque ya saben que los servicios de Nintendo son una mierda Son una mierda Dale ¿Ves esta? ¿Ya está? Ya Y ya tienen, este, su... Sus 12 pesos ahí almacenados en su cuenta de Nintendo eShop Nintendo Online Que nunca se los van a gastar, pero bueno No, sí, si compran un juego de mierda, un DLC o así, algo así Pues vamos a darle, ¿no? ¿Tú vas a jugar o yo voy a jugar? No, tú vas a jugar Dale Hay que hacerle algo normal Pues con el mío, chingues, su madre Estoy emocionado Hace como 20 años que no juego un Pokémon este ¿A poco sí juegas el de 64? Claro, yo lo tenía ¿Qué dice? Los datos de... Sí, claro Para que vean que estás jugando un juego nuevo Tus amigos Ahí en el... Los que tengas en el Switch Dice Elige el idioma de las voces de los personajes Puedes cambiar en adelante A japonés A japonés Inglés O sin voces No, pues japonés No, no, no ¿Inglés? Es que el pika suena muy... ¿En dónde? ¿En japonés? Ajá No, pero los güeyes de los que hablan Ah, pero quiero escuchar si los monos hablan No, en japonés En japonés Chiga su madre Elige un chango Pues no soy moreno No soy rubio No, pero yo sí soy moreno No soy esto Yo soy rubio Vamos a ser rubios Claro, rubio No, que sí, nada más que se me cayó este... No, pero si quieres usar ¿Cómo lo ponías? Octavio Rex Al todo bronceado ¿No le ponías concha? No Saludos a concha Ah, saludos No, vamos a dejarle como solo amigo ¿Pero quién era tu enemigo en el Pokémon? Ah, vagina No, no, no ¿No es vagina? No, porque aquí este eres tú, güey No, eres tú Porque es sucesión Perdón, aquí este soy yo Si saldría vagina Le pondré vagina Pero no le voy a poner vagina a mí mismo Eh, ¿todo correcto? Sí Bueno Vamos a una nueva aventura Pokémon, ¿no? A ver, cállate Ya empezó Son nuestros primeros pasos Uy, mira, soy bien verga, eh Y así hicieron un Pokémon estos cabrones Mira, no quiero echar tantas quejas ahorita No estoy Es un momento de felicidad Un momento de amor De paz Ni un Pokémon es nada Fíjate que este juego estuvo mucho en controversia Porque muchos decían Hay un juego para tomar fotos Mejor me voy a tomar las fotos en el metro Pero mira No hay Pokémon en el metro Bueno, las ratotas Está más bonito de Pikachu ¿Por qué lo escogiste, güey? Me deslumbra Es que no estás acostumbrado, mira Es que ese perro no sirve para nada en el Pokémon Espera, cállate ¿Están hablando? Oh Mira Ellos Sí meten voces aquí Sí, claro Ellos meten voces aquí Pero no en las de generación Olvida lo que dije No, no, no No hacen las cinemáticas Qué cagada, güey Eh Bueno Son primeras impresiones Y nos está impresionando, ¿no? Al final de cuentas Está cabrón El güey se llama Espejo Y aquí floreo Gracias Pokémon por volverlo a hacer Ah, no ponerle voces Increíble ¿En qué se gastan? A ver Nada Los japonesitos, vengan ¿Saben inglés? Pongan Dice Toma tu álbum Pero tus historias ya Ajá, me chupan huevo, profesor Pero tú no tienes huevos Sorpresa Sí Motherfuck Te represento a Rita Es la hija de los De puta Sí Pero bueno, profesor Yo voy a estar Soy su ayudante Ah, sí Lo olvidé No me trajiste mi café ¿Por café? La mandó por café Y no le trajo café Será mejor que nos paseemos No, claro que no, güey Ah, mira Por lo menos Una parte Es que parece Es RPG Pero no, no hay excusa No me está gustando Que no tenga voces Mira, me voy en cabrona Si el Pokémon no lo sé Viene así Yo, bueno Desarciónate una vez Porque así va a ser Habita un gran número de Pokémon Ok, fotografiarlos Nos ayuda a comprender mejor Sí, sí, sí Mira ese Pokémon de atrás Que no sirve para nada Es un Audino No sirve para nada Para darte experiencia Si te lo encuentras salvaje Y aquí es donde entras tú Me gustaría explorar la isla Para fotografiar En su hábitat Ok Ya verás divertido Que de noche Podrás encontrar Pokémones luminosos Son súper bonitas Que los luminosos Para ponerlo en contexto Es como El Efectos De esta versión ¿No? De este Pokémon Si en el Pokémon X y Y Era Los Megas Si en el Pokémon Este Sol y Luna Aloa Eran las Los poderes Los movimientos Z Ajá Luego las Dinamás Y ahora son Estos Y ahora son Los luminosos Mira, una rata Allá atrás Es un Indidí No, es Indidí No, es de allá atrás Que se echó a correr No estoy loco Te lo juro que lo vi Ahí no hay nada Aunque ya nos dieron Nuestra cámara Yo también tengo una No, yo también tengo una ¿Ya se subió? Ya se subió No hay nada Yo no estoy viendo nada Hay una rata Yo estoy leyendo Lo que dice el profe Dice Por favor Voy a hacer mi trabajo Porque estoy cansado Ok Vamos a ver qué pasa Pues las Dinamáticas Están bien Es una Sony ¿No? Es una Cybershot Una Fuji ¿No? Una Kodak Que también para comentar Ajá Que sacaron una impresora Chiquita Que tú puedes Imprimir tus fotos Desde el Switch Ah, pero claro No solo del Pokémon Todas las capturas Que hayas hecho en el Switch Puedes imprimirlas Aunque también No es mucho Es una mamada Porque también Puedes sacar las capturas Del Switch Con tu celular Pasarlas a la compu E imprimirlas Ahí está tu pinche cosa Wow El futuro es hoy Ok Dice que el güey Inventó las cámaras Mira ¿Ese güey inventó Las cámaras? No sé Ya lo lo vi Porque me estoy saltando Todos los diálogos Ya me corrió A ver A ver qué pasa Dice Las explicaciones de tutorial Se llevarán a cabo Con los Jusgos Ok, no me importa A ver la Cinemáticas Está bonito Pues ya no Vamos al mero mero Pues a ver si empiezan Porque llevamos aquí Una hora de Dices Mira por lo menos Esta Cinemática Está mejor Que las de Pokémon Espada Y Ascua Ah bueno Es que las de Pokémon Espada Sí es Se pasaron De verga Ay mi ojo No dicen Ay mi ojo Dicen Ay mi ojo Ah que no hablan ¿Verdad? No hablan Güey A ver Vamos a ver Qué tal Abril si tomas Fotos decentes Por favor Por favor Vamos a ver Es mi primera vez No me molestes Mira es tu primera vez Y ya ahí tienes a varios También Esa foto que sacaste Mira ahí hay unos pendejos Ah mira Un este Doogie Pero no Que vayan saltando ¿Por qué no Estamos acá Mira unos búfalas Al fondo ¿Dónde? Esos Pokémon son una mierda Están bien chingones Mira otra vez son monos Cállate con tu mono Oye pendejo ¿Te estás tomando el trasero? Uy como en culo Sí güey Ya estoy Ya volteo Ya volteo A ver Tienes que aventar manzanas Ay No hay manzanas ¿Tomaste una foto De una sombra? No hay manzanas No me han dado No me han desbloqueado Las manzanas ¿Qué Pokémon te gustó? O sea voy a ver aquí Ay Quiero ver Quiero ver a mi Vina Ahora Ay Está bien chingón No man Es pinche Vino Esos son los Si yo Si fueran reales Yo tuviera uno aquí Ya lo hubiera matado Al cabrón Y hubiera sacrificado A tu pinche Pokémon Mira uno de estos mierdas Ah manzanitas aquí Es mierda de Pokémon No no es mierda Son manzanas Bueno Esta en real Que se ve como Cagan los Bueno A lo mejor Y sí Ahí otro De esos gusanitos Mira hay uno ahí En el árbol No lo viste Esto vale al del árbol ¿Este gusano del árbol? Se lo estoy llevando Fuck No lo capture ¿Qué es eso? No anda güey Eso es un Pokémon Era una hoja No es un Pokémon Ah te engañé Imbécil Uy Se me escaparon ¿Cuáles son esos? Son como cisnes Esos Ah mira Se ve padre Mira la primera foto Que la tomaste buena Pues el agua Mira como se ve Según Ah un Magical Brinca pendejo Espera cerca Chavo Es esto del zoom Que tiene la cámara Ah mira Uno de esos pajaritos Lo captura ¿Qué es eso de allá? Otro vidu Un vidu Un vidu ¿Aquí qué hay? ¿Aquí qué hay? Nada Y bien Bueno Volviendo a la pregunta ¿Qué Pokémon te gustaría ver aquí? Un Binazor Ah un Binazor ¿Cuál más? Bueno A mí me gustan mucho Los ultraentes Pero aquí ya dicen Que no van a salir Me gustaría ver a Kartana Es de mis Pokémon favoritos Aerodáctil ¿Aerodáctil está confirmado? No me acuerdo No sé Pero mira Tienes ahí unos voladores Y no son de papá Este güey A ver en el árbol ¿Qué? ¿Qué es esa madre? Ah un hut hut Dormito Dormido Ah porque eso es Es de día güey Si fuera de noche Estaré despierto el hijo de perra Digo de búho Pues mira A ver voy a poner pausa Opciones La sensibilidad es muy 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 lenta Muy baja Pero se le puede mover mira Frecuencia de videollamadas Ah las videollamadas son como consejos yo creo Cámara quizá Uy no mames Con razón Sí Sí lo siento muy lento Uy perdón señor Flash No se te vaya A quedar el dedo ahí Pasmado Tan lento No es que se siente bien culero Mantener Pulsar Pulsar es que lo vas a dejar aprieta No 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 Mantener es mantener Pulsar es Lo pulso Lo vuelvo a pulsar Y se quita el zoom ¿Tú querías ser fotógrafo? No yo quería ser director de cine Youtuber A ver vamos a ver que tal salió A ver Ya se siente muchísimo mejor Ahí 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 El gusanito Ya tengo muchos gusanitos Pero aquí es que también una foto Voy a llenar mi puerta De fotos de gusanito A ver ahí va A ver a la izquierda Un babilión ¿Crees que haya Boderfreeze? Pues si hay de estas mierdas ¿Por qué no deberías ver Boderfreeze? Son los más famosos ¿Crees que es el Boderfreeze rosa? El broso este ¡Órale! El Boderfree rosa de... ¿De Ash? ¿De Ash Ketchum? El que les va a escapar ¡Oh! ¡Viste a cagar! ¡Mira ahí hay un confi! ¡Aquí está tu confi! ¡Ese es mi cuate confi! ¿Y ahora se llama confi? Él y ella se llama confi Confi Confitando ¿Y cómo te llamabas tú? Confi Ah perdón carnal Se me había olvidado tu nombre Estos güey Muchos confis, ¿eh? Confises A ver a la derecha Y mira Eso no me gustó ¿Qué es eso? Se ve muy mal allá atrás Muy vacío Muy pi... ¡Ay sí es cierto, eh! Primer defecto, ¿eh? ¿El agua no la notaste? El agua estaba bien Se veía... Bien Yo digo que... Más o menos... ¡Ah mira! No fotografíaste a pendejo ¿Qué es eso? Eso no es eso Está haciendo algo Un florgue Son grandes tanques especiales El señor flores ¿Ya acabó? Ah, rápido Fue un gran raid Ya ni tomamos el tiempo Bueno, es que bueno que lo tenemos grabado Oye, pero estuvo bien, ¿no? No lo sentiste pesado Fue rápido Y como que tienes que andar a las vivas Sí, porque había un emolga Que no pude capturar en foto Dice Ah, ya has vuelto, chaval ¿Te gustaron las florecicas? Sí, sí, sí Hostia, me encanta tu camarota Uy, qué pedo Doctor Espejo Ah, son todos los Pokémon que... Que tomaste Sí Y le tienes que meter la foto Que yo quiera Esa Esta, está muy chida A ver, la del Pichu Pues la de la única que tengo Esta Ah, es otra Buffalant Qué bueno que captura el Buffalant Dodrio El trasero Esta, no, no quiero el trasero Florgues Es el último que saqué Aquí donde estaba brillando Bidu Ah, qué foto Y esta es la mejor Este güey es un cabrón Warpull Saqué tres de este güey La próxima vez es que tenga un Pokémon Voy a ser grande un cabrón de este No mames El Shuarman Ah, ese Este No, la que está muy buena A ver ¿Este? Yo digo, ¿qué es? Bueno, a ver Ah, porque hay que explicar también Que hay un categorías Las fotos Que hay una estrella A cuatro estrellas Ah, sí Y depende mucho De la posición Y de lo que está haciendo el Pokémon Para que Es la calificación Te lo cataloguen Exactamente El Hood Hood Pues estaba dormido Pues qué más puedo poner El Coffee El Coffee Y sin sujeto Me faltó el Emolga Es el único que me faltó ¿Cuál Emolga? El volador blanco con negro Que pasó por un árbol Ah, ya Y ya A ver, dale Voy yo Vas a ver mis fotos Es de fotógrafo Pokémon A ver, vamos a ver Bueno, es en el parque día Venga, vamos a Examinar lo que has traído Ah, no me importa su opinión Señor Vale verga Dicho ¿En serio así va a terminar cada nivel? Entonces tienes que tener tiempo Para estar jugando Para poder jugar este juego Bueno, tienen que meter Este Algo para hacerlo Entretenido ¿No? Y para hacerlo Jugable ¿Jugable? ¿Ya lo juegué? Pero ahora fíjate que Ahora cada vez que termine una partida Hay que decirlo Pues van a estar ¿Cómo se dice? Analizando cada una de tus fotos Por eso te digo Si van a jugar esta Según ese de tener tiempo Porque no solo es el tiempo de juego Sino también este Yo creo que no Porque si te das cuenta Dice nuevo Nada más van a ser con los Pokémon nuevos Ah, ok Ah Es una buena observación Sí, chavos Mira, esta fue de 3 A ver si es cierto Ah, y si es cierto Vidoff A ver que me digan De Vidoff Sí, chavos No creo Una estrella Pobre diablo Es que lo hubieras tomado El trasero ¿Para qué quieren culo De Vidoff? Warpull Este joder Ese gusalito Pura mierda El shwarma A ver cuántas me dio A ver cuántas me dio Unas dos o tres A ver Una estrella ¿Por qué una Si hiciste el vuelo? Le valió verga, güey El Magikarp La peor foto de todo Dos estrellas Oye, hay Habrá Aquí hay chanchullo Sí, sí Hay Magikarp Bailarado ¿Y rojo? ¿Groso y poderoso? ¿Habrá shinies? ¿Habrá shinies? Es una buena pregunta ¿Habrá shinies? Cámara, pendejo Tengo todo el día Como 14 pokémons nuevos A ver Que también hay que decirles Que son como 200 pokémons Entre 200 y 300 Y sí, hay legendarios A los que se están preguntando Pues en los trailers Sale un Lugia Salen varias mierdas Sale un Celebi Ah, un Celebi Creo que el Celebi era Shining ¿No, verdad? No, no, no Era verdecito nada más Dice, ¿qué tal? Creo que es un buen momento Pero si ya te quedas El nivel de investigador Ay, valias verga Quiero jugar Ya me la quiero medir Con los de en línea Mis fotos Estoy, güey Mira, te dan regalos Ah, una etiqueta Excursión Fotográfica Estoy bien, sí Del foráneo Día de pesca Día de... O justo Donde pones la bala Pones la... Estoy, güey La huevo por fuera Se instaliza en el árbol No, ir al campamento base Quiero jugar ¿Viste esa caída de cuadros? Sí Que no sabemos Si es la capturadora Hay que decirlo Espero que... Esperamos que no Pero he visto Unas pequeñas caídas de cuadros Yo también las he visto También las he visto Vamos a ver qué pasa Una eternidad más tarde Vamos a empezar Mira, tuvimos un par de problemas técnicos Ay, pendejo Pero vamos a comenzar Y esto otra vez A ver, estamos en tu partida, ¿no? En tu partida Que vas a ver El fotográfico A ver, dale play Y recordar Que tenemos Setenta y dos fotografías Ah, son setenta y dos Que quedan setenta y cinco Vamos a ver ¿Con cuál se toma? Con el... Vamos a ver Mira, aquí vienen los chiquitines Eh, qué fotos saqué Tremendo Mira, mira, mira A los buffan en el fondo Espera, espera Acá son una mierda Pero mira Vamos a darle Tremendo La jeta de estos ruines Que sabes que cada uno Significa algo diferente Que está ahí Es poco ¿Me estás explicando a mí O a nuestra querida audiencia? Ah, la querida audiencia Sí, porque yo ya sé Qué pedo Eh, según yo Por ahí estaban Este, los gusanitos rosas Ya pasando el puente Ahí están Al Grookey, al Grookey Solito No Si hay un chingo de Pokémon Vamos a ver Qué nos dan En la fotografía Oh yeah Mira Sí, sí Posa conmigo Mira, mira Oh yeah Sí, así Oh yeah Qué te pasa Aparte de que es un Pokémon mierda ¿Por qué se ve esa visita? Vidum no sirve para nada Es un castor Sabías que los castores Ahí está Ahí está Otra vez más Entra, nomás Entra, nomás Se dentro Otra vez Se dentro Lo llego Ya, ya, ya se fue Ya se fue Pero le tomé la panza, mira Excelente, Cosimo A ver Este Yo sí voy a Yo voy a Sí voy a tomar Unas buenas fotos del gusanito Pero eso es la espalda Ah, el pendejo es otra vez Chocó con la cámara Esa madre Mira, yo la verdad Espero que haya Slowpux Y Snorlax Fíjate que no vi en los trailers Habría que jugarlo un poquito más Para descubrir Sí, hay más Y Snorlax tampoco recuerdo Haber visto en los trailers Ah, ya se quiero verlo en Snorlax A los pájaros ¿No las has sacado? A esos pájaros Me cago Oh Ya, te lo pagaste Eres un pendejo Qué bueno Me distraí Qué bueno Que lo tengo grabado Chistón Eso no me pasó a mí Eso no me pasó a mí Aunque De inicio están los Pokémon En el mismo lugar Mira, están dando sorpresas Sí, hay en Magica A ver, en el Magica Pues ya no, no sé En el agua Pobre diablo ¿Y quién lo habrá puesto en la orilla? Si güey es de nada Te voy a llamar Mimir El castor más listo que existe En la isla de allá no hay nada En la de Revita ¿Ya le sacaste? Ok Quiero sacarle una buena foto al Magica Ya se fue, güey ¿A dónde se fue esos güey? No se mueven Ya se fue ¿Ya no está? Te la pelaste, güey El hut hut No se te olvide el hut hut Ah, a todos ahí Echa bolita Excelente Se ve chingón Al hut hut, güey Al hut hut Pentejo Tira, del árbol No se ve tan dormido, güey Nadie le hace caso, güey Ahí está tu Magica Oh, mira, a ver Magica Holy shit Este, güey Está convocada a ese güey Pero bueno Mira, qué foto Qué calidad de foto Está como en 144p Bueno, aún Sí, la razón Que más veo Arriba No ni nada Ese ya le sacaste hace rato, ¿no? Ya Es de Pokémon me caca Están en todos lados Ni me voy a gastar una foto, pues Qué macho El pajarito se ve chido Ahí en la letrería Aguérdate que tienes que tratar de centrarlo con el circulito, ¿no? ¿Pero cómo se mueve el circulito? Con la palanca de la izquierda, güey Deja de hacer zoom Ah 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 Ahí está Kofi Y tu amigo Kofi Ah, ¿ya viste qué hay? Es el escáner que venía en el tutorial Que nos brincamos, por supuesto A la flor, esta mamá A la que está un poquito más al izquierda Ahí está Pero sí Es que se pierde, ¿no? Pues si se trata Es como Flash ¿Ese Pokémon de qué generación es? De la XY Ah, mira Todo se lo dando Ay, me llevo Sí, güey Sí Ah, ¿no hay algo más oculto por ahí? Esa flor, qué chingados ¿Qué sabe? ¿Cristaflor? Creo que es para dominarlos, ¿eh? Flor azul, espinas rojas Ahí está Esta vez también has visto un montón de Pokémon Sí, ya lo notas Vamos a ver si es cierto lo que dices De que cada partida vamos Terminamos y tenemos que escoger una foto Y una foto Y una foto Este sería un punto menos, ¿eh? Pues te digo Refuerzo mi comentario No, no, no Hay que ver si te pasa a ti Ya vamos a ver ¿Le has cogido truco? ¿Qué pasa? Fotos que me vas a enseñar esta vez Dale que sí Dale que sí al pendejo 14 Pokémon fotografiados Tres horas después Bueno Qué perdedera de ti Yo creo que aquí sí es un... Debería de haber un botoncito para saltarte todo, ¿no? O como que... Pues sí, es mucho... Guaguara Esta sí es mucha guaguara, ¿eh? Pero aquí viene algo interesante Porque cada nivel de investigación es un diferente recorrido De acuerdo Eso está bien Eso sí, no tengo ningún pero Así que... Que conforme avances con tu progreso de personaje Pues avances también en la historia Pues sí Pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué opinas del juego? Vamos a hablar un poquito de... Rápido Primeras impresiones Ahora sí que primeras impresiones Pues mira Seguro se ve bonito Definitivamente se ve bonito Pero sí se ve Más pinche que en los trailers ¿Tú sientes que en los trailers les hicieron? Sí En el juego le hicieron el downgrade Sí, sí, se nota Y también siento que el raid es muy cortito Siento que es cortito el raid No tengo claro cuánto fue Pero lo voy a monitorear ahorita Pero sí sentí que era muy poco Y también los Pokémon que nos salieron Eran muy poquitos Para la raid 5, 10, como 12, 13, 14 Sí, pues ahí nos decían Siento que fueron muy poquitos Para ser la primera, ¿no? A lo mejor en los siguientes ya en un chingo Pero en esta De primera impresión Sí siento que son poquitos ¿Qué más? Los tiempos de espera Entre nivel y nivel Son muy largos Eso no me gusta Y ya Puedes elegir entre Japonés e inglés O que nadie diga nada Pero también no hay mucha diferencia Casi no hablan Y... ¿Qué más? ¿Qué más? Y ya Tal vez por el precio completo A lo mejor Y si eres fan de Pokémon Tal vez sí vale la pena Si no, pues espérate un descuentazo ¿Y tú qué opinas? Guarro Pues mira, ahorita Estuve fotografiando Y creo que es un juego Medio salido de lo Habitual Cotidiano, ¿no? Ajá Yo creo que está bien No está mal A mí me gustó Hasta donde vi Vamos a tener que Jugarlo un poquito más Para ver qué tal Sí Como avanza Ver los demás Pokémon Y... Pero sí no me gustó Lo de Que tienes que ir foto por foto Ir viendo acá Yo creo que sí le quisieron Meter un poquito más De deberes O de cosas Pero como que sí Deberían haber puesto Un... Un común potón, ¿no? Para saltártelo Porque hay gente que la verdad Solo quiere ir al grano Pues... No, llevamos como Cuarenta minutos Solo jugamos dos veces Exactamente Está cabrón Eso está cabrón Y para un juego De este tipo de... De jugabilidad Pues si la quieres hacer Más dinámica No hagas eso Pero seamos sinceros Es como lo dijimos Desde el principio Si compras este juego Sabes a lo que más Ah, sí Sí, sí O sea, es un juego de fotos Y punto No hay otra cosa No hay... No hay nada más allá Ah, que yo me saco mi charis Nada, nada, nada Te pones tu raid Y solito Porque tú no puedes mover el carrito Se va moviendo solito Exactamente Va por riel Ajá Y pues tienes que ponerte vivo Y a buscar tu Pokémon Sí, ahí está tu Pokémon favorito En la lista de los Pokémon incluidos Pues... Felicidades Si no, pues te la pelaste Hasta el siguiente O hasta el siguiente DLC Porque seguramente le van a meter DLC Más este... No, no es Nintendo Más raids Más Pokémon Más Pokémon Más caminitos Sí, yo sí le veo un futuro de DLC Si no muy lejano A lo mejor y en el E3 Pues podrían exprimirlo así Sabemos que Nintendo tiene varias minas de oros Que no... No... Trabajadas de cuadros Ah, sí Pequeñitas Entonces también ahí como que... Imagínate cuando salga el Wailord Mames, el pinche Suchi Se va a incendiar Pero tiene buenos gráficos Y algo que me gusta Es que también A lo mejor Y eso lo veremos muy pronto Que cada diferente raid Se podría decir O camino Sí Hay cosas diferentes Ahorita vimos unas cosas diferentes A la primera que tú Ah, sí Tu partida fue un poquito diferente a la mía Pero los Pokémon En su aparición Fueron iguales Aparecieron la parejita abajo El Dodri al fondo Las mariposas luego luego Los bufalan Pues no se movieron Entonces también eso es Curioso Eso va a determinar mucho también Las horas postgame Sí, la jugabilidad Por ejemplo Este mapita Creo que en mi puta vida Lo vuelvo a jugar A lo mejor y sí Ya cuando tengas experiencia Pues tal vez Pero bueno Entonces aquí Primeras impresiones ¿Cuánto le da pasada a los weches? ¿De seis estrellas? Sí, de seis Le voy a dar un sencillito Un cuatro de seis Es cumplidor Es cumplidor No, hasta lo que vamos No es nada extraordinario No hay nada Del inicio del juego Que me haya No mames Me corro Nada Por eso no es nada extraordinario Pero por lo que es Por lo que sé que es Está bien Es un buen juego De fotos de Pokémon Yo digo que está bien Yo también le daré un cuatro Y yo creo que Esperemos que No lo dejen caer Como todos los juegos De Nintendo Por favor Por el amor de Dios Federica por favor Miyamoto por favor Por favor Sí, que le den Actualizaciones Y aparte Seguidas O sea, más bien Los DLCs Al menos que te los compren Pero pues ya sabrás Qué hacer Entonces pues yo creo Que como Monster Hunter Aprendan por favor Aunque ellos no son Nintendo Si son Capcom Bueno Pero que aprendan de Capcom Por lo menos Coño Pero bueno Pues vámonos Vámonos Ya vete de la oficina Del güero Ya es noche No mames Ya No mames Carlos de seguridad No te va a abrir La pinche puerta No Solo porque hay sillones nuevos Ahí en la sala de espera No Te voy a poner el candado Allí en la cena Del comedor Estás cabrón No hay papas para ti esta noche No hay rancheritos Te jugaste mis palomitas mamón Pues ya saben Pokémon Primeras impresiones En posadas Los güechos Así que Pues denle like Déjenos ahí su comentario Qué opinan Suscríbanse Es importante La campanita es más importante Todavía Así que pues Déjenos sus comentarios Y recuerden que Es jueves de podcast Puta madre Es fantasma Jueves de podcast Y tenemos Vayan a ver el video Del güero de la oficina Estamos mostrando Todo este espacio Estamos Estoy mostrándolo Está mostrando Perdón También le voy a proponer A este bastardo Que haga su tour Su room tour De donde haces tus videos Y esperamos Que la Wanda se anima Y la Wanda A ver si se anima Y también Bueno sí El de la oficina Del podcast El corporativo principal Preparando más Más videos Algo especial Pues Vámonos Vete Vámonos a donde Yo me quedo Dime Bueno sí Yo tengo mi Catre aquí afuera Mi hamaca Vámonos Órale Espera Bájale Ok Hச Yo le voy a hacer Tij